Pedro era de la Huacana y vengo de Siquirán que en un Mercedes del año iban con rumbo a un iCloud traían las bolsas repletas de verdes para gastar el de Siquirán decía que bien el business salió íbamos partes iguales hubo cien mil parados hay que gastar esta noche pasarla bien chingón llámale a las guagüileras si no quiere ir Luciflor y arrales que vengan cuatro a poco usted quiere dar y arriba la Huacana compadre y arriba su gran compadito Ese postre michoacano fue el que nos alivianó cuando cocinar supimos todo mil vueltas que dio ahora los pobres son ricos y somos usted y yo entrando sobre nagallas y que usemos el cerebro de whisky, perico y viejas y de locos gozaremos y de locos gozaremos a la Huacana compadre spot para ver